Hola a todos, pues aquí vamos rumbo a corte, ya llegaron por mí, nada más les dejo este mensajito aquí que si me arrestan pues ya ni moda, pero yo tengo, tengo pues ganas de ir, tengo miedo también, pero tengo ganas de ir porque ya quiero saber que es el problema y ya quiero saber de una vez si me van a arrestar o no. Bueno, mandé a una abogada a chequear todo y me dijo que yo podía ir, que a ella no la podían dar información, que porque eso no se puede dar información a nadie y yo dije pues cómo, a un abogado o a mi abogado no le puede dar información y no, entonces tenía que ir yo, entonces pues es decisión de ir ahorita, muchos dicen que estoy haciendo contenido para esto y para aquello y ya ven, pero yo subo de todo y aquí pues en este caso ya llegaron por mí, vamos aquí les voy a mostrar que estoy yendo a corte para que ustedes vean que yo no miento ni nada con esto, entonces no se juega y con esto no se hace broma, sale, esperemos en Dios que todo salga bien y que no me arresten y si me arresten, pues ni moda, trataré de arreglar y solucionar el problema lo más rápido y pronto que se pueda, pues vámonos. Hola saludándolos, aquí voy llegando a corte, aquí mero es el lugar donde yo, ven, ahí dice, ahí dice las letras, ahí está, vamos llegando a corte, la neta sí me pude un nerviosillo porque digo que tal, pues tengo orden de arrestar, a lo mejor me van a arrestar, pero pues que sea lo que sea, pues ya venimos aquí. Si me arrestan, pues no pasa nada, vete. Aquí voy a dar la cara y... Hola a todos, aquí saliendo de la corte ya, gracias a Dios, es mejor siempre dar la cara y vengo con una sonrisa. ¿Por qué vengo con una sonrisa? Porque gracias a Dios ya se solucionó el problema, ya terminó todo, gracias a Dios ya no me pueden arrestar, con este papel ya se acabó todo, me paró un policía y todo, ya está todo hecho. Bendito sea Dios, le doy gracias a Dios porque pues fue mi día de suerte, fue mi día de suerte, era un problemilla medio serio, medio fácil, pero a la vez complicado, pero gracias a Dios ya lo solucionamos. Este, ya nada más es cuestión de falta algo aquí en este papelito, pero todo está súper bien, ya bendito sea Dios me presenté aquí a corte, nunca me dijeron que era un problema que me van a buscar o que esto o que el otro, ya gracias a Dios se solucionó. Le doy gracias a toda la gente que estuvo allí orando por mí, muchos se enojan que porque subo 3, 4 videos sobre este tema. Oyes, yo sé que a mucha gente no le interesa saber, yo sé, pero yo subo mi vida personal porque tengo mis fans que me quieren, tengo mis fans que me apoyan y ellos se merecen también saber. Y estos videos son para el que quiera verlos, el que quiera, no es para obligarlos, es el que quiera. Si no quieres verlo, pues nomás pásatelo y ya. Pero no es un video malo, no estoy haciéndole mal a nadie ni maltratando a nadie, solamente es un video explicando para que muchos de ustedes también les sirva de ejemplo. De que si deben un tique o un problemita que pasa con ustedes, mejor arreglenlo con la ley, arreglenlo con la policía, arreglenlo, den la cara, es mejor dar la cara siempre. Pero primero, antes que nada, asesórate, no con un abogado, asesórate preguntando e investigando qué es la mejor opción. Y tú trata de buscar la mejor opción porque puedes regarla, puedes equivocarte como lo iba a hacer yo, irme a entregar. Porque ahí decían el papel que me tenía que me entregaran y mucho, un abogado me dijo, entrégate. Entonces, ¿cómo la hubiera regado? No, ahorita no tengo que entregarme, ahorita no tengo que hacer nada de eso. Gracias a Dios ya, gracias a Dios ya se solucionó el problema. Di la cara, venía con nervios, venía temblando porque pues yo nunca he tenido un problema así con la ley ni nada. Y pues dije, pues qué va a pasar, ¿verdad? Pero no, ellos nomás quieren que todo esté derecho. Es lo único que quieren. Ellos quieren que te presentes para que vean que no te estás escondiendo, para que vean que no estás huyendo, para que vean que no eres un delincuente, no eres nada de eso. Ellos quieren que des la cara y gracias a Dios vine y di la cara, me ayudó una persona acá, no lo grabes, pero me ayudó una persona que me está ayudando. Y gracias a Dios él sabe hablar inglés y me ayudó a todo y ya, ya se solucionó. Ahora aquí tengo todos los papeles, todos los papeles ya en regla, pues siempre los he tenido en regla, siempre yo he estado bien, siempre yo he estado bien, todo el tiempo. Yo no he tenido problemas para nada, pero este fue un detallito que pagué algo y no se procesó, no se procesó. Entonces yo siempre he estado al margen con la ley, yo no debo tickets ni nada. Antes cuando llegué a manejar aquí a California, Estados Unidos, sí debía muchos tickets porque no tenía dinero para pagarlos. Pero cuando saqué mi licencia se borraron automáticamente los tickets, me cobraron como 50 o 150 dólares, se borraron automáticamente los tickets y saqué mi licencia y ya, todo salió bien. Ahora es cuestión nada más de andar al margen, andar trabajando, echándole ganas y derechito, haciendo todas las cosas bien. Como dice el dicho, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Entonces, pues bueno, les mandamos un abrazo a todos, gracias por mirarnos sus videos. Ya saben que de repente hacemos videitos ahí que no tienen nada, pero vamos a empezar a trabajar duro para hacer mucho contenido bonito para todos, para que se diviertan. Yo sé que a muchos no les va a gustar porque no soy monedita de oro para caerle bien a todos, yo sé que muchos no me quieren, pero aunque a muchos no les caigo bien, yo seguiré con mis canciones. Como dice el corrido, que se viene nuevamente, porque humildemente yo soy José Torres. Les mando un fuerte abrazo a todos, saludos, Dios los bendiga.